Hola amigos, bienvenidos una vez más al canal, así que el día de hoy voy a hablar de algo que ustedes me han pedido demasiado y es cómo puedes obtener tu licencia aquí en Estados Unidos y cómo yo obtuve mi licencia en Estados Unidos sin saber nada de inglés. Así que hoy día les voy a hablar sobre eso y también les voy a contar en 4 o 5 pasos cómo se saca la licencia aquí en Estados Unidos que es súper fácil de sacar, sencilla, nada complicado, pero bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar. Ok, voy a separar esto en 4 o 5 pasos para que sea mucho más fácil de entender, así que primer paso para sacar tu licencia de conducir aquí en Estados Unidos. Primero es un documento que tenga tu nombre, tu fecha de nacimiento y una foto tuya, puede ser por ejemplo tu pasaporte. Segundo es tu seguro social o una prueba de que puedes sacar tu licencia aquí en Estados Unidos. Esto también llega a enseñar obviamente prueba de tu presencia legal aquí en Estados Unidos, ya sea tu residencia, tu ciudadanía o alguna prueba que tú tengas que estás legalmente aquí en Estados Unidos. Lo siguiente es una prueba de residencia, de que vives en aquel lugar, en aquel estado, puede ser un recibo de luz, de agua o algo que tenga tu dirección y obviamente que pruebe que tú vives en ese lugar. Ahora, si tienes licencia en tu país y la tienes contigo, definitivamente menciónalo y llévalo cuando presentes tus papeles. Ahora, el segundo paso es que cuando asistas al lugar donde sacas tu licencia, que normalmente eso queda en todos los estados, hay un lugar especial donde uno saca la licencia, lo puedes buscar en internet, cuál es el que está cerca a tu casa o el que es de tu ciudad. Cuando llegas, acá entra el paso 2, que es donde vas a tener que rellenar toda tu información personal. Ellos te van a dar un grupo de hojas donde vas a tener que rellenar toda tu información personal. Ahora, en este lugar también tendrás que hacer un pago para tu licencia y esto depende mucho del estado. Puede variar entre 30 o 90 dólares. Paso número 3. Tomar tu examen escrito y también el de práctica. Examen escrito es de 20 a 50 preguntas normalmente. Obviamente esto depende también del estado donde tú vayas a sacar tu licencia. En estas preguntas vas a encontrar todo lo que son reglas de tránsito, señales, regulaciones de tu estado, ya que cada estado es diferente. Ahora, Ana, ¿cómo estudio para pasar el examen escrito para sacar mi licencia aquí en Estados Unidos? Hay una página que te voy a dejar el link en la cajita de informaciones donde tienes todas las opciones para estudiar. De hecho, también te hacen hasta un pequeño examen virtual para que practiques y estés listo para dar ya el examen formal escrito de tu licencia. Ahora, debo decir que hay cuadernitos que uno puede llevarse a su casa, los puedes comprar, pedir en el mismo lugar donde sacas tu licencia. Y los tienen también en español, en chino, creo en japonés. Los tienen en varios idiomas, no en todos los idiomas. Y eso también depende mucho del estado, pero la mayoría de estados lo tienen en español. Yo recuerdo que lo estudié en español y como habían algunas cosas que estaban mal traducidas, recuerdo que también obtuve el de inglés para como encontrar coherencia de muchas cosas. Yo no hablaba absolutamente nada de inglés, debo mencionar, pero el librito de español, algunas cosas estaban mal traducidas. Entonces, tengan eso en cuenta, pero muy fácil y sencillo estudiar para el examen escrito. Lo único que tienes que hacer, amigos, es comprar este librito y si en verdad te aprendes todo lo que dice ahí, las señales de tránsito, todo eso, vas a pasar el examen. Otra cosa que debo mencionar que es súper chévere es que puedes tomar tu examen escrito para sacar tu licencia aquí en Estados Unidos en tu lengua. Hay también en chino, en español, creo. Yo recuerdo que en el estado donde yo saqué mi licencia lo tenían en español, lo tenían en chino, en japonés. Entonces, depende obviamente de tu estado, pero como les digo de nuevo, en la mayoría de estados lo tienen en español. Así que puedes tomar tu examen escrito en español. Ahora, ya pasaste tu examen escrito, ahora vas a tener que sacar una cita para tu examen práctico. Pero debo mencionar, amigos, que cuando ya pasas el examen escrito, te dan como tu licencia, se diría, permanente por un momento, solamente una licencia con la que tú ya puedes empezar a practicar, a manejar, pero con una persona adulta que tenga una licencia a tu costado. Esto es súper chévere porque ya que pasaste el examen escrito, ya te dan como una licencia, es un papelito que te lo imprimen, donde tú ya puedes empezar a manejar en las avenidas, en diferentes partes de tu ciudad, pero con una persona al costado que obviamente tenga la licencia. Entonces, eso es muy chévere porque te ayuda también a que ya empieces a practicar para tu examen práctico. Ahora, ya llegó el día de tu examen práctico, ya sacaste cita, te dieron un día, llega ese día. El examen normalmente dura de 40 a 30, entre 30 y 40 minutos el examen práctico, donde te van a llevar alrededor del lugar, te van a hacer manejar, te van a hacer hacer stops. Ahora, debo decir que esto es muy importante y de hecho a mí me sirvió mucho y es aprender las palabras básicas, amigos. Básicas en inglés como voltea a la derecha, voltea a la izquierda, turn to the right, turn to the left. Palabras básicas que son fáciles de aprender porque no son oraciones ni párrafos y eso me ayudó muchísimo. Recuerden que cuando yo saqué mi licencia yo no hablaba inglés, entonces lo que yo hice fue aprenderme palabras básicas. El semáforo, la luz, decir cómo decir en la luz el semáforo en inglés. Voltear a la derecha, palabras así básicas que yo sabía que obviamente él, la persona que se iba a poner en el carro conmigo, porque recuerden que el examen práctico, una persona se sienta a tu costado y tú manejas. Y la persona te va a guiar y te va a decir, ok, voltea a la derecha, sigue de frente, entra a la avenida, entra a la otra avenida, voltea en esta calle, da la vuelta, todo eso esta persona te va a decir. Y tú obviamente tienes que entender para poder hacer lo que él dice y pasar el examen. Ahora, debo decir que en algunos estados puede que haya una persona que hable español y tal vez te toque esta persona que hable español, pero en la mayoría de estados creo que es muy difícil conseguir a alguien que hable español y que entre al carro contigo y te pueda traducir. Entonces solamente te va a quedar aprenderte las palabras en inglés para que así cuando la persona te lo diga voltea a la derecha, voltea a la izquierda, tú sepas. Algo que yo hacía, amigos, y debo decir que esto fue definitivamente me ayudó mucho porque yo no hablaba nada de inglés, es que me había aprendido las palabras como por ejemplo, tour to the right, voltea a la derecha, pero cuando la persona me lo decía que estaba a mi costado sentada, yo recuerdo que hacía con la mano esto, le decía tour to the right, o sea como que asegurándome que él me decía que voltea a la derecha, y el chico me decía sí, a la derecha. Entonces así yo me aseguraba de hacer lo que él me decía. Otra cosa también es que en este examen obviamente ellos verán que tú sepas llevar el carro, que tengas control del auto, así que asegúrate que tengas un auto con el que tú ya hayas practicado, te sientas confiado. Por ejemplo, tú has estado practicando con un carro pequeño y luego vas al examen con una camioneta grande, obviamente se te va a hacer un poco extraño porque hay una diferencia de tamaño entre un carro y el otro. Entonces asegúrate de practicar con un carro con el que vas a ir a hacer la prueba de manejo. En muchos estados debo decir que ellos te dan un auto, pero en otros estados, por ejemplo, yo cuando hice mi prueba de manejo, donde yo tenía que manejar y ya no era el escrito, sino el práctico, yo llevé mi carro y con mi carro fue que nosotros empezamos a manejar y tuve que pasar mi examen. En otros lugares ellos te dan un carro y pues tú prácticamente manejas el carro que ellos te den. Normalmente son carros pequeños, no son camionetas grandes, pero eso es algo que hay que tener en cuenta porque a una amiga le pasó eso. Ella estuvo todo el tiempo practicando con un carro pequeño y luego a su prueba de manejo, porque no pudo llevar el carro pequeño, llevó la camioneta y se le hizo súper difícil para parquearse. Entonces tengamos en cuenta eso. Además también debo mencionar amigos que ellos te pedirán que te parques paralelo y te sepas parquear bien. Normalmente mucha gente sufre con el parqueo paralelo, es la cosa sería más complicada del parqueo paralelo. Al final de este video les voy a dar un tip que a mí mi papá me enseñó, espero a ustedes les sirva, pero obviamente a mí me ayudó bastante a parquearme paralelo y fue como que totalmente mi salvación porque yo no sabía cómo yo iba a parquearme paralelo y mi papá tuvo que crear como que una situación o como que un tip para mí para yo guiarme de ese... Se los voy a comentar al final del video porque eso me ayudó muchísimo a parquearme paralelo, pero tengan en cuenta eso, te van a pedir que te parques en un parqueo y además también que te parques paralelo, que eso sea totalmente volteado, así que ten eso en cuenta también. Ahora, ¿qué pasa si no paso el examen práctico? Muchos estados a veces te piden que esperes una semana, dos semanas, depende del estado. Recuerden que Estados Unidos es muy grande y cada estado tiene diferentes reglas en ese aspecto. Así que si no pasas el examen, tienes que preguntar después de cuánto tiempo puedes volver a tomarlo. Paso número 4. Ahora, ya pasaste tu examen escrito, así mismo también tu examen práctico. Ahora lo que ellos harán es darte un examen de visión para asegurarse que tus ojos ven bien y obviamente vas a ser un conductor responsable y así mismo también seguro cuando estés en el volante. Ahora, puede que tal vez no tengas la mejor visión y uses lentes, todo eso te lo van a preguntar y es bueno mencionar o llevar un reporte de tu médico en caso. Pero, por ejemplo, personas que tal vez no ven bien en las noches o muy temprano por la mañana les ponen como una restricción para que no manejen en las noches o manejen muy temprano por la mañana y se lo ponen en la licencia. Pero eso es obviamente en el caso tengas una visión muy mala y no puedas manejar y te ponen aquella restricción. Pero bueno, ese es el examen final, el examen de visión que ya es al final cuando ya pasaste los dos exámenes escrito como práctico. Ahora que todos los exámenes fueron terminados, pasados y ya todos los papeles también fueron entregados, ahora te darán una licencia temporal en el lugar que es válida de 30 a 90 días hasta que te llegue tu licencia original a tu dirección. Esa te llega a tu casa por correo. Recuerda que tu licencia aquí en Estados Unidos es prácticamente tu identificación, como en Perú sería tu DNI, no sé cómo lo llamen tal vez en otros países, pero es prácticamente tu identificación. Con esa licencia puedes votar, puedes hacer viajes dentro de Estados Unidos. Entonces esa licencia definitivamente es algo muy importante aquí en Estados Unidos. Pero sí, esos son los pasos que necesitas seguir para sacar tu licencia. Ahora amigos, muchos me preguntan, Ana, ¿cómo tú aprendiste a manejar para dar tu examen práctico? Debo decir amigos que mi papá tuvo mucha paciencia conmigo, pero debo decir que mi hermana y yo aprendimos a manejar muy rápido, como que tuvimos mucha confianza con el auto muy rápido. Entonces nosotros aprendimos en muy corto tiempo, creo que a las dos semanas yo ya estaba dando mi examen práctico, desde que empecé a practicar con el auto a manejar con mi papá. Ahora, debo decir amigos que esto obviamente depende de cada persona, qué tan confiado te sientas con el auto, porque a veces da miedo, uno siente que puede chocar. Algo que mi papá hizo fue llevarme a un parqueo que estaba vacío, que recuerdo que ahí había como una tienda que la cerraron o algo así, y era un parqueo grande. Ahí es donde por primera vez yo empecé a manejar, porque mi papá no quería llevarme de frente a la avenida, porque sabía que yo podía tal vez ponerme nerviosa y hacer un movimiento en falso. Entonces él me llevaba este parqueo, y como era un parqueo, había por algunos lugares del parqueo, había como unos círculos o unos cuadraditos de césped con árboles. Entonces me hacía voltear, me hacía de regreso voltear. Entonces ahí es donde yo aprendí a cogerle como que seguridad al auto y aprender a voltear. Recuerdo que muchas veces como que me subí encima de ese cuadradito de pasto con un árbol, pero definitivamente eso fue una de las mejores ideas que mi papá tuvo. Fue a veces muchas personas sacan a los niños de frente a la avenida, y sí, tal vez puede funcionar, pero en lo personal lo que a mí me funcionó, amigos, fue primero cogerle seguridad al auto. Yo les recomiendo eso. Me llevó a un parqueo donde no habían carros, no había nadie, y mi mamá, mi papá, ahí me enseñó todo sobre el auto. Me dijo, ok, con esto empujas el gas, con esto paras, y fue ahí donde ya cogí un poco más de confianza con el auto. Y cuando ya, creo que al tercer día o cuarto día de práctica ya tenía confianza, recién me sacó a una avenida pequeña. Después de la avenida pequeña ya me sacó una avenida mucho más grande. Y esto, amigos, fue solamente en dos semanas, y creo que fueron solamente cuatro... Ok, a lo mucho habrán sido seis días de práctica, y cada día era 30 minutos o una hora. Era muy poco tiempo, porque mi papá llegaba de trabajar, mi mamá no tenía licencia todavía, entonces el único que podía enseñarme a manejar era mi papá. Y solamente teníamos 30 minutos hasta que el sol se ocultara, porque trataba de noche no hacerme practicar, obviamente por seguridad, porque yo era nueva manejando. Y solo teníamos 30 minutos o una hora que practicábamos, y listo. Y solamente a veces eran tres veces a la semana, dos veces a la semana, porque mi papá trabajaba, y a veces llegaba muy cansado, llegaba mucho más tarde, más tarde pasando las seis de la tarde, entonces ya el sol se ocultaba, y no podíamos practicar. Entonces definitivamente cada persona es diferente, tomen eso en cuenta. Pero si están empezando a manejar, o si tienen niños, les recomiendo que sea en un lugar donde no haya autos, que sea un parqueo, tal vez, o sea, levantarse muy temprano por la mañana, ir a un parqueo que está vacío, y empezar por ahí a manejar, porque no hay autos. Y eso es definitivamente perfecto, ir a un lugar donde no hay autos, y darle la confianza ahí a tu niño o a tu persona, de sentirte cómoda y segura, porque sabes que no hay autos al costado que tal vez puedas chocar, o algo por el estilo. Así que sí, amigos, así es como yo aprendí a manejar. Ahora, debo decir también, amigos, que el parqueo paralelo fue lo más complicado para mí, bueno, sí, complicado, porque cada vez que yo veía a mi papá hacerlo, yo decía, ¿cómo lo hace? O sea, no hay manera que yo lo pueda hacer. Y la primera vez que intenté hacerlo fue súper complicado, así que les voy a enseñar en un papel, creo, porque va a ser difícil, obviamente, enseñarles ahorita cómo, no sé, con los conos, porque no tengo conos en mi casa, cómo lo hice, pero creo que dibujándolo en un papel van a entender cómo es la lógica que mi papá me hizo entender a mí, para parquearme paralelo en un abrir y cerrar de ojos, amigos. O sea, mi papá a la primera me lo dijo, y a la primera lo hice porque era súper fácil. En una, amigos, me parqué paralelo, así, en una. Y mi examen fue así, en una me parqué paralelo, y yo como que, no lo puedo creer, así que se los voy a enseñar. Ok, amigos, les voy a enseñar cómo a mí me enseñaron a parquearme paralelo. Ahora, debo decir que esto me funcionó a mí, esto depende mucho del tipo del carro que tengas, qué tan grande sea, si es de cuatro puertas, de dos puertas. El carro con el que yo aprendí a manejar era de cuatro puertas, entonces esto fue lo que mi papá me enseñó, y este fue el truco que a mí me fue súper bien. Yo me voy a parquear aquí, en este, en el parqueo que está en el medio. No sé dibujar un carro también, así que voy a dibujar más fácil una flecha, ¿ok? El carro tiene que estar así, en paralelo. La cabeza aquí, y el trasero aquí, en paralelo. Ok, lo que está, este es el parqueo, y digamos que esta es la avenida. Lo que mi papá me enseñó es que yo vengo con el carro así, y exactamente pongo el carro en esta posición, obviamente. Pero ahora, acá está el truco que mi papá me enseñó. Donde está la segunda puerta del carro, la segunda puerta, la manija exactamente, de la segunda puerta del carro, tienes que ponerlo en línea con la primera, con la línea que divide tu parqueo. Por ejemplo, aquí está la línea, acá empieza tu parqueo. Y en este parqueo es donde tú te vas a parquear. Entonces, la manija del carro, de la segunda puerta, esta es la primera puerta, digamos, ¿ok? Esta es la segunda puerta. Ok, exactamente donde está la manija, tiene que estar a esa altura. La manija con la línea donde empieza tu parqueo. Aquí es donde mi papá me decía, haces retro y empiezas a entrar. Y amigos, ahí se me hacía mucho más fácil a mí entrar, porque antes yo me hacía bolas y no entraba, y sentía que golpeaba a la persona que estaba acá al costado. Entonces, ya aquí es donde yo entraba. Y recuerdo que ya cuando estaba entrando, era aquí donde mi papá, exactamente como por aquí, es donde mi papá me decía, ya empiezas a voltear el timón y empiezas a ponerlo, el carro, en su sitio. Y amigos, este truco me funcionó súper bien a mí. Yo sé que es difícil explicarlo con un papel, pero no tengo conos, no tengo orina, como que una manera de explicarles, como que, no sé, con espacio ahora mismo, pero definitivamente sería súper chévere hacer eso para ustedes. Pero es así como mi papá me enseñó a parquearme paralelo. Así que se los quería decir, porque me pareció el truco más chévere de la historia que mi papá haga esto, porque esto le ayudó a mi hermana, le ayudó a mi mamá, y me ayudó a mí a parquearme paralelo y a pasar el examen a la primera. Amigos, espero les haya gustado este video, me lo han pedido muchísimo. Así que espero les haya gustado, espero también les haya sido de mucha utilidad, que es lo más importante y es el fin de estos videos. No se olviden que videos nuevos todos los martes, viernes y domingos a las 3 p.m. hora centro de Estados Unidos o 3 p.m. hora peruana. Y no se olviden suscribirse en el botón que dice suscribirte, darle like a este video, activa la campanita que está al costado del botón suscribirte para que te lleguen todos los videos ahora cuando son subidos. Y bueno amigos, sin más preámbulos, muchísimas gracias por ver y nos vemos en el próximo video. Chao, cuídense.